Muy bien, ahora vamos a trabajar con funciones definidas en medio intervalo Tenemos este primer ejemplo, sea f de x igual a x Definida entre, o bueno, vamos a trabajar entre 0 a pi Podríamos decir entonces que superior t es igual a 2 veces l, es decir, para este caso t es igual a 2 veces pi Lo primero es que vamos a ver como se hace el desarrollo en serie seno de esta función Para el desarrollo en serie seno, en realidad lo que voy a hacer es que voy a extender esta función De tal forma que en la primera parte de la definición sea una función impar Entonces para que sea una función impar, lo que tengo, tiene que tener simetría respecto al origen Entonces aquí la extensión, que es esta primera parte, me va a quedar de esta forma Así que esto ya vemos que tiene simetría respecto al origen Entonces esta es la parte por extender De tal forma que entonces ya puedo ahora si definir mi f de x En realidad me queda como x entre menos pi y pi Como se trata de una función impar Solamente va a tener el desarrollo en serie seno O sea, esto en Fourier me quedaría realmente como la sumatoria Desde n igual a 1 hasta infinito Por el coeficiente bn, bueno, el coeficiente bn por el seno De n pi x Entre l Mi tarea ahora va a ser encontrar bn Como f es impar Entonces bn va a ser igual A 2 sobre l Por la integral definida de 0 a 2 De f de x Por el seno de n pi x Entre l Ok Para mi situación particular Para mi situación particular L vale pi Y entonces ahora debo de sacar la integral de f de x Que es x Por el seno de n pi x Entre l Ok, vamos a mostrar como queda eso Muy bien, entonces la integral Que me va a dar origen al coeficiente bn Queda de esta forma 2 sobre pi Integral definida de 0 a pi de x Por el seno de n pi x Diferencial de x Muy bien, entonces voy a aprovechar nuevamente La técnica de integración Por tabulación Para obtener la integral Indefinida Entonces aquí tengo la parte que voy a derivar Aquí la parte que vamos a integrar Ahora vamos a derivar obviamente x Y vamos a integrar Aquí entonces se simplifica pi Vamos a tener seno de nx Al integrar seno de nx Me queda menos Coseno De nx sobre n Y si integramos nuevamente Me quedaría Menos Seno De nx sobre n al cuadrado Mientras que aquí la derivada Me queda 1 Y aquí me queda 0 Muy bien, entonces este por este Lo multiplico por un signo más Y este por este lo multiplico por menos Muy bien, el desarrollo entonces va a estar de esta forma Bn va a ser igual a 2 Sobre pi Ok Y luego este por este Me queda ya menos X Coseno De nx sobre n Y aquí me quedaría menos por menos más Seno de nx Entre n al cuadrado Esto evaluado De 0 a pi Muy bien, entonces Evaluamos Esto nos queda como Aquí me queda ya menos Pi Por coseno de n pi Sobre n Más seno De n pi Entre n al cuadrado Y al evaluar en 0 Es esto mismo Bueno, evaluar en 0 Con diferentes signos Entonces me queda más Aquí me quedaría X en 0 Pues esto O sea, sería 0 Menos seno de 0 Y seno de 0 Pues es 0 Ok, entonces Vayan a ponerlo Ok, este término de aquí es 0 Muy bien Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 2 sobre pi Aquí me queda menos Pi Coseno de n pi Es menos 1 A la n Y esto sobre n Entonces Pi y pi se simplifican Y Ok, ya puedo entonces dar Mi bn Bn Va a ser igual a Bueno, aquí tendría que ser Un pequeño truco Porque Aquí tengo un signo menos Entonces lo que voy a hacer Es que voy a multiplicar por O indica ese signo menos Como un menos 1 Menos 1 a la n Entre n Con propiedades de los exponentes Esto me queda como 2 Por Menos 1 A la n Más 1 Sobre n Muy bien Entonces Bn es esto Bn va a ser igual a 2 Por menos 1 A la n Más 1 Sobre n Muy bien Entonces la sumatoria La Seye de seno De esta cosa Entonces F de x En seye de seno Me queda como La sumatoria Desde n Igual a 1 Hasta infinito De 2 Por menos 1 A la n Más 1 Sobre n Por seno De n Pi x Sobre 3 Pi O sea Seno De n X Perdón Aquí no es n Pi Es n X Ahora Para el desarrollo De c y Coseno Lo que vamos a hacer Es obligar a la Función A que se convierta En una Función De tipo par Que tenga Una simetría Con respecto Al eje y O sea Su gráfica Ahora va a ser De esta manera Entonces notamos Que mi F de x Ahora está Definida Como De hecho Esta gráfica Es la gráfica De la función Valor absoluto Que es En este caso De menos Pi a 0 Vale menos x Y está Definida Como x De 0 A pi Ok Nuevamente L vale Nuevamente L vale Pi Como es Una función Par Ok Es una propiedad De la función Par Mi coeficiente B N O sea El coeficiente Que va pegado A la A la parte Seno Vale 0 Ok Por ser F F Par A 0 Está dada Como la Dos veces 2 sobre L Perdón Y luego esto Por la integral De 0 A L De f De x Diferencial De x En este caso Ok Vamos a Agrega Vamos a evaluarla Entonces A 0 Va a ser Igual a 2 sobre pi Por la integral De 0 A pi Y Solamente Me valgo De la parte De 0 A pi Que es x Por coseno Es cierto Por diferencial De x Entonces Esto me queda Como 2 sobre pi Por x Al cuadrado Sobre 2 Evaluado De 0 A pi Ok Entonces Aquí al Valuar Vamos a Tener 2 Sobre pi Aquí Evaluando Esto En pi Me queda Pi cuadrada Sobre 2 Y volviendo En 0 Me queda 0 Ok Entonces Aquí hay una Simplificación Y a 0 Me va a quedar Igual a Pi Vamos con An Ok An Como es una Función par Me va a quedar Como 2 2 sobre l Por la integral De 0 A l De f De x Por coseno De n Pi X Sobre l Donde Ok Al sustituir Entonces tengo 2 sobre pi La integral De 0 A pi De x Por coseno De n Pi X Sobre pi Ok Simplificamos Pi Y utilizamos El método De integración De tabulación Integración Por tabulación Para Resolver La integral Definida Ok La parte Que vamos A derivar Es x La parte Que vamos A integrar Es Coseno De n X Ok Entonces aquí La derivada Me queda 1 La integral Me queda Como Seno De n X Todo esto Sobre n Y al derivar Aquí me queda 0 Al integrar Aquí me queda Menos Coseno De n X Sobre n Al cuadrado Ok Ahora aquí Los signos Como van a ir Aquí tengo Más Y aquí Este producto Por menos Ok Sustituyo 2 Sobre pi Por Aquí me queda X Por seno De n X Entre n Menos Por menos Más Coseno De n X Sobre n Al cuadrado Y esto Evaluado De 0 A pi Ok Tengo Entonces 2 Sobre pi Y Valuamos Primero En el Límite Superior Que es pi Me quedaría Pi Por seno De n Pi Entre n Más Coseno De n Pi Entre n Al cuadrado Ok Y ahora En el límite Inferio Me quedaría Menos Aquí Me quedaría 0 Por esto No importa Que este Valado En 0 Sigue siendo Seno Y coseno De n Por 0 Pues es Coseno De 0 Es decir Tiene un valor Coseno De 0 Vamos a indicarlo Entre n Al cuadrado Ok A ver Entonces En la evaluación Seno De n Pi Es 0 No importa El valor De n Coseno De n Pi Habíamos dicho Que esto Es Menos 1 A la n Y coseno De 0 Esto es 1 Ok Entonces Aquí sigo Teniendo 2 Sobre pi Y aquí Entonces Me queda Menos 1 A la n Sobre n Al cuadrado Menos 1 Sobre n Al cuadrado Ok Entonces Por a n Me va a quedar Como 2 Aquí voy a sacar Como factor Con una n Al cuadrado Entonces voy a tener Pi Sobre n Al cuadrado En el denominador Ok Y adentro Me queda Menos 1 A la n Y esto Por menos 1 Por lo tanto La Seye De senos Pero la Seye Coseno De esto Va a ser Igual Primero Primero Aparecería A0 Sobre 2 Recordemos Que A0 Me quedó Como pi Por lo tanto Aquí me queda Pi medios Ok Más la sumatoria Desde n Igual a 1 Hasta infinito De 2 Sobre pi Por n Al cuadrado Por menos 1 A la n Menos 1 Por el Coseno De n X Ok Esta es la serie De cosenos Para esta función Muy bien Ahora para definir La serie O bueno Yo la serie de Fourier Lo que voy a hacer Es que para la parte Entre menos pi A 0 Vamos a Suponer Que mi función En realidad es periódica O sea Esto es a lo que se refiere Que f de X Es igual a f de X Más L O sea En este Parte En este medio intervalo Se repite Se repite Y así lo vamos a considerar Ok Para este caso Entonces lo que voy a hacer Es que en vez de considerar Bueno Tengo que considerar A lo siguiente 2P Es igual a L O sea P es igual a L sobre 2 Mi L es pi Para nuestro caso Particular P es igual A Pi Sobre 2 Esto es porque Aquí vamos a Nuestra serie de Fourier Bueno Va a Proporcionar la extensión Periódica de F Con Periódico L Entonces los valores Para los cuales La serie converge En el intervalo De menos L A 0 Van a ser los mismos Para los que converge Entre 0 Y L Ok Entonces vamos a ver Cómo quedan ahora Los coeficientes Ok Entonces para el medio intervalo Vamos a tener Que A 0 Va a ser igual a 2 sobre L Por la integral de 0 a L De F de X Diferencial de X Es decir A 0 Ok Es igual a 2 sobre L Que es pi Integral de 0 a pi De F de X Diferencial de X Es decir F de X Es igual a A X Diferencial de X Es decir 2 sobre pi Y la integral de X Diferencial de X Es X al cuadrado Sobre 2 Valuado de 0 a pi Es decir Aquí me queda 2 sobre pi Por pi El cuadrado Sobre 2 Porque al valor Esto en 0 Pues me queda 0 Entonces A 0 Me quedó como Aquí hay una simplificación 2 con el 2 Se simplifica Y me queda Que A 6 es igual a pi Muy bien El coeficiente A N Aquí mucho cuidado Porque la integral La vamos a hacer Ok Primero Vamos a tener 2 sobre L Integramos de 0 a pi Tenemos mi F de X Por coseno En este caso Dada que la Función tiene una Repetibilidad Entre 0 A A pi sobre 2 Entonces Por eso Pi sobre 2 es O bueno De 0 a L Pero en este caso Es de 0 a la mitad Entonces por eso Vamos a tener aquí P Y P es L sobre 2 Ok Y recuerden que mi L En este caso Pi es igual a L sobre 2 Para nuestro caso L es Igual a pi Por lo tanto Aquí voy a tener La integral De X Coseno de N pi X sobre Pi sobre 2 Ok Y vamos a Aquí a simplificar Aquí es pi sobre pi Bien Y de una vez Utilizamos el método De integración Por tabulación Para encontrar La integral Definida Entonces Integramos X Pero donde Llevamos X Y vamos a Integrar Coseno De 2 2 Aquí al simplificar Me queda 2 Por NX La integral De coseno Es seno De 2NX Esto me quedaría Sobre 2N La integral De seno Es menos Coseno Menos Coseno De 2NX Y todo esto Sobre 4N Al cuadrado La derivada De coseno Pero de X Es 1 Y la derivada De 1 Es 0 Ok Entonces Aquí me queda Por más Y esto Por menos Muy bien Aplicamos Entonces El método De integración Tengo 2 Sobre Pi Ok En la primera Voy a tener Este por este Y por signo Más Me quedaría X Por seno De 2NX Sobre 2N Y aquí Me quedaría Menos Por menos Me quedaría Más Coseno De NX Sobre 4N Al cuadrado Esto evaluado De 0 Pi Muy bien Vamos a Evaluar Primero en el límite Superior Que es Pi Por lo tanto Me queda aquí Pi Por seno De 2 Por Pi Sobre 2N Más Coseno De N Pi Sobre 4N Al cuadrado Ok Y en el Límite inferior Valor De 0 Entonces Este primer Término Me quedaría 0 Y el segundo Término Sería Menos Van a ser Consignos Diferentes Coseno De 0 Sobre 4N Al cuadrado Aquí entonces Tengo 2 Sobre Pi Ok Seno De 2N Bueno Seno De 2P Es 0 Coseno De N Pi Es Menos 1 A la N Sobre 4N El cuadrado Aquí es 0 Y menos Coseno De 0 Esto es Vale 1 Entonces me queda Menos 1 Sobre 4N Al cuadrado Ok Entonces Esto me va a quedar De una vez Vamos a poner El coeficiente A N Va a ser igual A 2 Sobre Pi Y vamos a sacar Como factor común Del denominador 4N Cuadrada Ok Y esto aquí Adentro Vamos a tener Menos 1 A la N Menos 1 Ok Aquí está El coeficiente A a la N Vayamos ahora Con B a la N Ok B a la N Entonces Va a ser Obtenido de esta forma 2 sobre L Por la integral definida De 0 a L De F de X Por el seno Aquí ya usados De N Pi X Sobre Pi Recordemos que mi Pi Perdón P es igual A L Sobre 2 En este caso Es igual a Pi sobre 2 Ok Por eso Al esquiar Sustituir Voy a simplificar Pi con Pi Y me va a quedar En realidad Seno De 2N X Esto por X Y eso es lo que tengo Que integrar De 0 a Pi Y luego multiplicarlo Por 2 Sobre L Ok Entonces Al aplicar El método De integral Por tabulación Aquí entonces Tengo por un lado X Lo derivo Tengo 1 Y si lo derivo Esto 0 Seno de 2NX Al integrarlo Tengo menos Coseno de 2N Sobre 2N Y al integrar Tengo menos Seno de 2N Sobre 4N Al cuadrado Ok Y aquí las multiplicaciones Van a ir Más Y menos Muy bien Y evaluamos entonces Bueno Sigamos con el procedimiento De la integración Ahora ya nada más Es hacer los productos Entonces tengo 2 sobre L Que es Pi Ok 2 sobre L Que es Pi Entonces aquí me quedaría Menos X Por coseno de 2N Sobre 2N Y aquí me quedaría Menos por menos Más Seno de 2N Sobre 4N Al cuadrado Integral de 0 A Pi Muy bien Entonces tengo 2 sobre Pi Ok Evaluamos Pi Entonces aquí En este primer evaluación Me quedaría aquí Menos Pi Por coseno De 2N Sobre 2N Perdón Coseno de 2N Aquí es Coseno de 2N Me jota la X Aquí es coseno de 2N Pi Más Seno de 2N Pi Sobre 4N En el cuadrado Luego aquí me quedaría Más Al Aplicar el límite inferior Entonces tengo esto Pero evaluado con signos diferentes Por eso me quedaría Primero Positivo Por 0 Por 0 Más Seno de 0 Pues es 0 Perdón Este sería menos Pero de todas maneras Ok Habría que agregarle ese 0 Muy bien ¿Qué queda cuando Ponemos Hacemos las evaluaciones Correspondientes Primero Este término Es 0 Seno de 2N Pi Siempre va a ser 0 No importa el valor de N Y aquí Coseno de 2N Pi Si N es igual a 1 Por ejemplo Aquí me quedaría 2P Si N es igual a 2 Aquí me quedaría 4P O sea Siempre me van a quedar Múltiplos de 2P Que es lo mismo Que múltiplos de 0 grados Siempre esto Siempre me va a quedar Como 1 Entonces Este aquí Siempre me va a quedar Como 1 Por lo tanto Aquí tengo Menos Pi Sobre 2N Ok Se simplifican Se simplifican Entonces Este coeficiente P BN Me queda como Menos 1 sobre N Ok Ahora vamos a escribir Ya la Seye Completa O bueno Mi función F de X En términos De su seye De Fourier Cuando yo repito Cada medio Intervalo Vamos a tener A 0 Sobre 2 Dijimos que A 0 vale Pi Por lo tanto Me queda Pi medios Más la sumatoria Desde N igual a 1 Hasta infinito De AN Donde AN Ok Vamos a ponerla aquí Nuevamente Es 2 Sobre 4 Pi Por N Al cuadrado Por menos 1 A la N Menos 1 Por el coseno Sería Coseno de N Pi X Sobre P Pero P L sobre 2 Por lo tanto Me queda 2 N Pi X Entre Ok Sobre pi Pues me queda Se simplifica la pi Cierto Entonces aquí nada más me queda X Más AN Que es Menos 1 Sobre N Ok Entonces este es Menos 1 Por el seno De 2 N X Seno de 2 De N Pi X Sobre P Pero P Es el de Es pi sobre 2 Ok Por eso me queda aquí esto como 2 N X Si Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video